¿Qué es la posibilidad de actuación? Que efectivamente, pues seguramente habrá una larga intervención por parte del concejal de Hacienda y una respuesta también prolija por parte del portavoz económico del Partido Popular, pero que realmente no van muy allá. Nosotros lo que echamos siempre de menos es que ahora tendríamos que estar ya consultando con los colectivos ciudadanos cuáles son las inversiones, las pocas inversiones que puede hacer el ayuntamiento. Y eso, pues una vez más, no se ha hecho y nosotros es lo que vamos a criticar. No tenemos por qué decidir tampoco nosotros cuáles son las inversiones, sino contar con la opinión de los ciudadanos para ver esos pocos dineros en que se invierte de la forma que considera la ciudadanía que son más necesarios. Hombre, la verdad es que el terminar el edificio del CAT es una urgencia evidente. O sea, si no, eso se va a destruir. O sea, es que va a ser una pérdida mucho mayor. O sea, que nosotros somos partidarios de que eso se termine. El problema es que el ministerio deje terminarlo o no lo deje terminar. Claro, lo que no se puede es tener ese dinero parado. Si el ministerio ya descaradamente se opone a la terminación de ese edificio, pues habrá efectivamente que utilizar el dinero en otras cosas. Pero sería verdaderamente lamentable, ¿no? ¡Gracias!